El drama comienza con el equipo de Aung Sanjian, que pierde un torneo de ciberseguridad ante el equipo SP. Solía ser un jugador profesional y una leyenda en su campo. Ahora, es dueño de un club y es el entrenador de un grupo de jóvenes jugadores. El líder de su equipo es Wu Bai, quien también es su primo. Cuando el equipo se dirige a casa, los miembros del equipo se culpan mutuamente por la pérdida. Sanjian se enoja y les dice que paren. Se levanta para dejar el autobús y los miembros de su equipo se preguntan dónde va. Por otro lado, está Tong Nien, una estudiante universitaria que estudia ciencias de la computación con énfasis en seguridad en internet. Sanjian llega al cibercafé en el cual está Tong Nien ayudando a su primo. Cuando ella levanta la cabeza para mirarlo, se queda atónita y se enamora a primera vista. Mientras tanto, él enfatiza su orden y la despierta de su ensueño. Quería conocer a Aung Sanjian, pero era demasiado tímida para hablar. Con la ayuda de su primo usó una promoción del cibercafé como excusa para obtener su cuenta de WeChat. Después de calmarse, Sanjian regresó al club y comenzó un entrenamiento intensivo de preparación. Tuvo un ataque de nostalgia y decidió ponerse en contacto con su equipo original. Él proviene de un entorno adinerado y solía ser el único inversionista del equipo original, Tim Solo, donde solo era el capitán, pero Sanjian era el jugador que estaba por encima del resto. Después de que Tim Solo se disolvió, regresó a Noruega, comenzó la universidad y luego comenzó K&K. Y ahora había abierto una sucursal de K&K en China. Quería reclutar a su viejo equipo, pero Solo llegó primero. Solo trató de reconciliarse con él, pero Sanjian no estaba interesado. Luego vemos un flashback de la última vez que fue miembro del equipo Solo. Fue otra victoria para el equipo, pero de alguna manera Sanjian estaba absolutamente furioso y anunció que se retiraría y luego se fue. Donan, el primo de Tom Nien, la vio tan deprimida que, para animarla, encontró una manera de ponerla en contacto con su apuesto cliente anterior. A través de las cámaras descubrieron que la cuenta utilizada por su cliente era Grant. Esto le permite a Tom Nien agregarlo como amigo y comunicarse con él. Pero Sanjian en realidad estaba utilizando la cuenta de uno de su equipo. Tom Nien también es en realidad una celebridad de internet que canta en línea. Iba a Guangzhou para conocer y saludar a los fanáticos. Después de su evento, se apresura a ir a la competencia de juegos para tratar de buscar a Sanjian. Él anota e intercambian algunas palabras ya que la reconoce como la chica del cibercafé. Los miembros de su equipo asumen que ella debe ser su novia. Después de la competencia, Tom Nien se entera de que Grant tiene calambres estomacales. Sintiéndose ansiosa, regresa sigilosamente al lugar. Un miembro del equipo de K&K la anota y la deja entrar. Los miembros comienzan a referirse a ella como la novia del jefe. Tom Nien luego descubre que Grant no es Sanjian sino otro miembro del equipo. Él pidió ver a Tom Nien y la interrogó sobre sus intenciones. Estaba convencido de que ella era la novia secreta de Grant. Tom Nien se vio obligada a confesar que no sabe nada sobre Grant. Luego dijo que vino al evento con el único propósito de verlo a él. Quien pensó que era Grant también dijo que le gusta. Sanjian con su mirada fulminante la interroga. Después de aclarar el malentendido, almuerzan junto con el equipo. Ella les dice que es estudiante de posgrado y cantante en línea, lo que deja a los jóvenes impresionados. Luego la envió de regreso en taxi. Estaba ocupado con el teléfono y ni siquiera la miró mientras se la llevaban. Mientras tanto, Sanjian recibió una llamada de su abuelo, que se quejaba de que Sanjian seguía soltero a pesar de tener 30 años. Su abuelo dijo que vendría a verlo a él y a Wu Bai en los próximos días. Tom Nien busca información en internet y descubre que a Sanjian le gusta a I Ching de su equipo anterior. Al día siguiente, Kaika lucha contra SP por el campeonato. Tom Nien está en el lugar con su amiga Langmi. Durante la competencia, Tom Nien se sienta junto a Sanjian, lo que la incómoda, ya que profundizará el malentendido de que ella es la novia de Sanjian. Ella le explica que debería mudarse, ya que crearía problemas entre él y a I Ching. Sin embargo, él le dice que su información es inexacta ya que él es soltero y no está interesado en ninguna relación. Kaika perdió la competencia ante SP, quien reclutó a los veteranos Xiao Fa y Wu Qian en el equipo. Debido a la derrota de SP, Sanjian estaba particularmente melancólico y quitó parte de su frustración con Tom Nien. Él le dijo que no la volverá a ver en el futuro, que no tiene tiempo para salir, que quería concentrarse en construir el equipo. Ella trató de borrar sus fotos de su computadora, pero al final no pudo hacerlo. La vida continúa y ella regresó a la universidad para obtener su título de posgrado en bioingeniería. Tom Nien era en realidad una genio. Comenzó la universidad a la edad de 15 años. Era tiempo de descanso en China para celebrar el Año Nuevo y el Festival de Primavera. El equipo y la populación de Kaika fueron enviados a sus respectivas familias para celebrar. Todos excepto Demo, el miembro más joven y dulce del grupo. Realmente no tenía un hogar al que ir ya que sus padres se habían divorciado. Sanjian se compadeció de él y lo llevó a casa. Sanjian recuerda a su viejo equipo. Los días en Beijing fueron muy difíciles. Todos estaban en una pequeña habitación y compartían una cama. El abuelo los visitó. Le dijo a Sanjian y Wu Bai que irán a cenar en la víspera de Año Nuevo. La comida resultó ser una excusa para emparejar a Sanjian. Resulta que a la casa que fueron fue la de Tom Nien. Su prima, Ayao, era la cita a ciegas de Sanjian. Él no estaba interesado en Ayao, más aún cuando Tom Nien apareció en pijama. Sanjian se animó, pero su abuelo dijo que Tom Nien sería una buena pareja para Wu Bai, que también estaba estudiando tecnología informática. En el restaurante, cuando aparece Wu Bai y el abuelo An intenta emparejarlo con Tom Nien, An se queda callado para disfrutar del espectáculo. En represalia, Wu Bai les dice a todos que los miembros del equipo Kaika se refieren a Tom Nien como la novia de Sanjian. Era difícil para él y Tom Nien explicar su complicada relación. Todos se sorprendieron, especialmente la madre de Tom Nien. Ella pensó que Sanjian era demasiado mayor para su hija. Sanjian tuvo que fingir que Tom Nien era realmente su novia por el espíritu de un buen año nuevo. Hizo un acuerdo con Tom Nien de que se separarían un mes después del año nuevo, pero como ella era su novia actualmente, la trataría bien. El abuelo le ordenó a Sanjian que fuera a buscar a Tom Nien a su casa para que pudiera celebrar el año nuevo. Con ellos, él va a la casa de Tom Nien con frutas, pero su madre no es tan acogedora mientras que su padre es más comprensivo. Sanjian llevó a Tom Nien Nien y Demo al supermercado para comprar los ingredientes para las albóndigas. Terminó haciendo la masa él mismo con la ayuda de Wu Bai. Mientras tanto, Tom Nien entretuvo al abuelo con una interpretación de una canción. El abuelo fue a la cocina a darle un collar a Sanjian. Dijo que tenía que dárselo a Tom Nien, así que le dio el collar a Tom Nien todavía en la caja de presentación. Cuando la abrió quedó encantada. Como todavía no era demasiado tarde cuando la llevó a casa, él la invitó a quedarse en el auto mientras escuchaban música. También le dijo que estará fuera y que no podrá verla durante unos días. Su creciente camaradería fue interrumpida por Daunan, quien entró saltando. Sanjian siguió a Tom Nien en su página. Luego junto a su equipo se fue a Noruega a competir, también con algunos miembros de SP, incluido a Yi Qing. Su compañía le hizo recordar por qué se rompió su equipo original. Solo y Yi Qing estaban en una relación, pero como la ex de Solo apareció embarazada, quien es la actual gerente de Kai Kha, solo decidió dejar el grupo. Esto hizo que Sanjian se enojara demasiado, incluso más que a Yi Qing. Llegó el día de la competencia, ambos equipos están para representar a China. Se puso un poco complicado, pero gracias a Wu Bai ganan el campeonato. Luego Sanjian comparte este glorioso momento junto a ella con una llamada. En su regreso a casa, Tom Nien lo estaba esperando y él se alegró de que ella estuviera allí. Por otro lado, Su Chen se encuentra con Solo y su hija, Xiao Hai. Esta tiene un problema de audición. También no le agrada a su madre, porque la abandonó con su padre cuando aún era un bebé. Tom Nien lo sigue junto al equipo de regreso al club. Luego ella intenta sacarle fotos en secreto, pero él se da cuenta y pide que las elimine. Pero ella sin querer reproduce un audio de su amiga preguntándole sobre él. Y él le pregunta si ella siempre lo menciona a sus amigos, esta lo niega tímidamente. Sanjian le dijo a su equipo que necesitan practicar constantemente. Tom Nien se ofreció como voluntaria para escribir un programa que podría mejorar la velocidad de los dedos en el teclado, así como la coordinación visual. De camino al parque de diversiones, él se encuentra con ella en su escuela. La invitan a ir con ellos al parque de diversiones. Más tarde Xiao Hai logra tomarle fotos a Sanjian, aunque este se negaba. Y Tom Nien estaba feliz con el resultado. De vuelta en el club, ella le muestra el software que ha hecho para ayudar a los chicos. Luego él le ofrece una cerveza. Es la primera vez que ella bebe y no pasa mucho tiempo antes de que se emborrache. Como resultado, ella se pone encima de él y se da cuenta que está borracha. Ella comienza a contarle cómo fue a buscarlo en la lluvia y le hizo este software. También que al menos él debería decirle que le gusta. Entonces él admite que le gusta su software. Luego la hace sentarse y le dice que lo espere, pero ella lo sigue y no le deja irse. Para que lo suelte, dice que le dará un regalo. Ella ve un collar en la habitación y asume que es para ella. Él le dice que lo deje, pero ella parece infeliz por eso y termina regalándole. Y este sonríe mientras acaricia su cabeza. Entonces llama a una amiga de Tom Nien para que la llevara. Al día siguiente, llama a su madrastra para decirle que perdió su collar y la recompensará. Luego, Tom Nien recordó lo que sucedió la noche anterior cuando vio el collar que Shang Jan le dio. Completamente avergonzada, envió un mensaje de texto con una disculpa a Shang Jan. Él no respondió de inmediato, por lo que ella se preocupó más y se enfermó de vergüenza. Este le pide a Wu Bai que le preste dinero para cubrir los costos del collar. Luego ella envió un mensaje de texto nuevamente diciéndole a Shang Jan que ahora deberían separarse ya que de todos modos su relación era falsa. Shang Jan finalmente respondió a su mensaje de texto y le preguntó si realmente lo había pensado. Ella dijo que sí y él respondió ok, pero ella en realidad estaba llorando y él está suspirando por esto. Su madre se entera de esto y la consuela. Por otro lado, el pobre Shang Jan también estaba sufriendo. Estaba apático y no puede concentrarse en el entrenamiento. El pobre Demo también estaba muy molesto. Le dijo a Shang Jan que sus padres finalmente se divorciaron y nadie lo quería. Shang Jan le dijo a Demo que su historia no es nada comparada con la suya. Shang Jan dijo que su madre murió al darlo a Lucy luego, solo unos años después, su padre murió y su madrastra tuvo que criarlo. Shang Jan estaba desconsolado por la ruptura con Tom Nien y también por el collar que le dio a ella, que en realidad eran de su madrastra, a quien tuvo que devolverle el dinero y se quedó con casi sin nada. Luego Tom Nien participa en un torneo del equipo de ciberseguridad donde buscaban a una cantante. Uno de los jueces resultó ser Shang Jan, quien le pidió que cantara Little Donkey y mientras ella lo hacía, ella recordó su primer encuentro. Ella obtuvo el puesto porque tiene un gran número de seguidores en línea y realmente puede cantar bien. Durante la grabación de la canción, ella no logra concentrarse. Está decepcionada de que Ann no haya ido, pero él en realidad está en el estudio y le escucha cantar, pero no deja que ella lo vea. Luego ella encuentra una nota en una de las botellas, se da cuenta que es él y sale a buscarlo, pero no lo encuentra. El abuelo de Ann aún no sabía que ellos habían roto y pidió ver a Tom Nien, ya que era el cumpleaños de ella. Shang Jan la llevó a su casa a ver a su abuelo, quien le preparó una pequeña celebración de cumpleaños. En el último minuto, Shang Jan optó por no unirse a Tom Nien y su abuelo, porque éste comienza a hablar de matrimonio. Subió las escaleras y escuchó a escondidas la conversación de Tom Nien y su abuelo. Tom Nien explicó en detalle lo que Shang Jan estaba haciendo con el club. No era solo un juego de computadora, sino un orgullo para la nación. Luego recitó el último discurso que dio Shang Jan cuando se retiró en el apogeo de su fama. Shang Jan quedó impresionado. Después de la cena, él le dijo a Tom Nien que esperara en el jardín mientras le traía algunas frutas. Shang Jan le contó cosas sobre sí mismo, que nació el 14 de febrero en Noruega, pero eligió la nacionalidad china tan pronto como cumplió 18 años. Estudió ingeniería industrial después de retirarse, que estableció K y K en Noruega y tenía una sucursal en China. Con estos no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para un romance. Pero con todos estos, le estaba dando una segunda oportunidad para reevaluar romper con él. Tom Nien estaba tan feliz. Ella dijo que no quiere romper. Una llamada los interrumpe. Ella entra a la casa y él se acerca a la ventana para mirarla por un segundo. Luego Shang Jan fue a buscar a Wu Bai para pedirle prestada su tarjeta para conseguirle un regalo de cumpleaños. A Tom Nien la llevó a comprar una consola y docenas de nuevos juegos, que amorosamente etiquetó y numeró según el orden en que debían jugarse. Luego la llevó a su casa y le compró una selección de comida callejera que pudo encontrar después de que ella. Mencionó que le gustaban. Fue un cumpleaños terrible para Xiaomi. En su cumpleaños durante una comida, solo le dijo que su inversor para SP había dicho que si Xiaomi no mejora a los 10 mejores jugadores del país, será degradado al equipo inferior. Mientras tanto, SP y Kaika volaron a Sanja para ir a un lujoso campamento donde pueden practicar y relajarse. Son recibidos por Zhou Nan, quien parece estar interesada en Shang Jan. Es de noche y Tom Nien está haciendo una cuenta regresiva para poder contactarlo. Ella responde la llamada y es recibida por una vista del pecho de Jan. Él le pregunta si puede verlo, a lo que ella dice que sí en un tono de pánico. Entonces ambos acuerdan dejar encendida la llamada mientras se ocupan de sus asuntos. Él necesita ver algunos videos, así que silencia la llamada. Suena el timbre y es Zhou Nan en bata, quien se abre paso en la habitación. Tom Nien ve esto en la pantalla y lo llama por su nombre, pero él no se da cuenta. Luego lo llama por teléfono y él ve quien está llamando. Parece un poco asustado, pero no responde la llamada. En cambio, intenta que Zhou Nan se vaya, pero ella no lo hace. No mucho después, los miembros del club deambulan por los pasillos del hotel y se sorprenden al ver a Zhou Nan en una manta como un capullo. Mientras él todavía está tratando de recuperar la videollamada, pero no hay respuesta de Tom Nien. Luego les ordena que le consigan un boleto de avión y otra habitación para Tom Nien. También le pregunta a Grant, quien tiene más experiencia en citas, cómo darle a una chica una sensación de seguridad. Luego ella pregunta quién era esa chica y él responde que es una lunática. Ella accede a ir y luego él cuelga la llamada. Después de su llegada, Aichin se encuentra con Tom Nien y Conversan. Esta dice que está 90% segura de que Tom Nien es el primer amor de Shang Yang. Luego ella lo ve en la ventana y dice que la espere y aparece fuera de su sala de entrenamiento con comida. Dice su nombre un poco demasiado alto y él se apresura a llevarla al otro lado de la puerta. Mientras él toma un sorbo de la bebida, ella aprovecha la oportunidad para entrelazar sus brazos y acurruca su cabeza en su hombre. Ella mira sorprendido y está pensando en el hecho de que la dejó hace 10 minutos y ella ya se está comportando. De esa manera ahora. De repente todos los miran y ambos se levantan y detienen todo contacto corporal. Luego, Sounan encuentra sola a Tom Nien y le pregunta si quiere que la acompañe. Tom Nien se niega, pero ésta insiste y sugiere que coman juntas. Él recibe una. Alerta en su teléfono sobre el paradero de Tom Nien. Está lloviendo y él va a buscarla sin paraguas. Sounan ordena toda esta comida, pero no come nada. También le pregunta si ella es novia de Shang Yang, también que es demasiado joven para un hombre como Shang Yang y que no es una buena pareja. Tom Nien responde con calma que a I Ching le ha hablado de sus muchos fans. Sounan responde con enfado que ella es más que una fan. Han las encuentra y puede escuchar su conversación. Tom Nien luego comienza a aplastar las moscas imaginarias que vuelan a su alrededor y señala que hay una en el brazo de Sounan y la golpea con los palillos. Esta le dice que él no es el adecuado para ella. Han camina detrás de Tom Nien y pregunta quién es el adecuado entonces. Ambos se muestran cariñosos frente a Sounan y ésta se va enojada. Al día siguiente, ambos se están preparando para verse, por lo que Shang Yang practica sus expresiones en el espejo. Estuvieron juntos la mayor parte del tiempo. Era el último día de Tom Nien en Sanja. Como regalo, el equipo fue a tener algún tipo de relajación. Fueron al puente colgante, donde todos se enteraron del miedo a las alturas de Shang Yang. Estaba histérico cuando Tom Nien lo llevó al puente. Ella le dijo que quería que cruzaran el puente juntos porque había una leyenda de que los amantes que cruzan el puente permanecerán juntos toda la vida. A mitad del cruz, Shang Yang tuvo un ataque de pánico y dijo que la leyenda era solo una tontería supersticiosa y se dio la vuelta. Tom Nien estaba de vuelta en el dormitorio. Ella le confesó a su amiga Yaya que su novio era Shang Yang. Al principio fue bastante difícil convencer a Yaya, pero al final le creyó cuando Tom Nien inició sesión y tuvo una conversación con el equipo. Yaya confesó que su máximo ídolo era Xiaomi. Como regalo, Tom Nien le pidió a Shang Yang que había regresado de Sanja, que hiciera arreglos para que Xiaomi sorprendiera a Yaya. Este sorprende a Yaya y ella se emociona. Luego le cuenta sobre el grupo de fans de Xiaomi. También confiesa que está demasiado nerviosa de hablar con él porque le gusta demasiado. Aunque aclara que su gusto no es del tipo romántico porque Xiaomi se sorprendió. Él dijo que nunca pensó que tendría fans. Cuando An Shang Yang le habló, pensó que todos estaban haciéndole una broma. Por otro lado, Zhou Senhui está terriblemente preocupado por la condición médica de su madre que no mejora. Él acude a Tom Nien en busca de ayuda. Ella lo lleva a su casa, donde el padre de Tom Nien, un cirujano, le aconseja a Senhui. Este también ofrece a Zhou Senhui y a su madre un lugar para quedarse en su casa mientras está en Shangai, ya que estos no tienen mucho dinero. La madre de Tom Nien está impresionada por lo educado que es Senhui e inmediatamente le cae bien. Tom Nien. Quiere que Tom Nien socialice más con Senhui, pero Tom Nien no está feliz de escuchar esto. Con un poco de molestia, le pregunta a su madre si le gusta Shang Yang, y ésta no duda en decir que no le gusta. A ella no le gusta su frialdad y no lo ve como una persona particularmente honesta. Al escuchar que a muchas personas no les gusta Shang Yang, ella siente que él es lamentable. Le hace querer tratarlo aún mejor y comprarle el mundo entero. Tom Nien consigue que Sanjaya contacte a Xiaomi para preguntarle que le gusta a Jan. Tom Nien lo sorprende con un gato blanco. Ella pone el gato en su regazo y se va. Cuando él la sigue, ella de repente se da la vuelta y lo abraza. Luego lo sorprende con un rápido beso antes de irse. La ve irse y la saluda con la mano. En el regalo también se incluyen fotos de él con el gato que crió cuando estaba en el equipo solo. La tía de Tom Nien le dice al abuelo a que su nieto y Tom Nien se separaron. Sintiéndose ansioso, le dice a Ann que se reunirían con los padres de Tom Nien esa noche. La madre de Tom Nien aparta a Ann y habla con él en privado. Ella le dice que él es incompatible con Tom Nien y que su hija es joven e inexperta. Por lo tanto, debe mantenerse alejado de ella, ya que terminará lastimándola. Ann le promete a la madre de Tom Nien que hará lo que ella diga. Shang Jan volvió a su caparazón, no se molestó en entrar a la casa. En cambio, observó a Tom Nien, perpleja, buscándolo en la calle frente a su casa. Xiaomi se siente deprimido porque no está llegando a ninguna parte en su regreso. Ann va a encontrarse con él en un bar y tienen una charla. Xiaomi dice que lamenta haberse retirado hace 10 años cuando estaba en su apogeo. Después de esto, Ann regresa a la casa de Tom Nien porque teme que ella todavía esté esperando afuera. Ella intenta hablar con él, pero es grosero y brusco. También dice que le ha regalado el gato a su criada, aunque esto no es cierto. Tom Nien intenta animarlo, pero él ordena que baje de su auto. Shang Jan trató de mantenerse alejado de Tom Nien, pero él la adora, así que se permitió acecharla, observarla desde lejos. Ella no tiene idea de por qué la ignora y posiblemente está enojado con ella. Luego se fue a Noruega sin decírselo. Fue a la sede de Kaika para recaudar algo de dinero para Kaika, China. También resultó ser la boda de su madrastra. Su madrastra es hermosa y lo adora y él puede ver eso. Cuando pidió una foto de Tom Nien, Shang Jan hizo un dibujo y esta dijo que ella era justo la chica con la que le gustaría que se case con su hijo. Xiao Ai va a la universidad a buscar a Tom Nien. Se siente infeliz porque cree que su madre está tratando de alejarla de su padre. Tom Nien le informa a Solo que enviará a Xiao Ai al lugar de la competencia al día siguiente. Al mismo tiempo, Han vuelve corriendo de Noruega para ver competir a Xiaomi. Mientras TMSP gana la competencia, Xiaomi anuncia repentinamente su retiro. Han está enojado con Solo por no cuidar bien a Xiaomi. Han intenta que Xiaomi se una a él en Kaika nuevamente, pero Xiaomi dice que su puntuación es demasiado baja y que no le hará ningún bien al equipo de Han. Tom Nien se siente impotente porque Han no está contento con el retiro de Xiaomi y no sabe cómo consolarlo. La madre de Demo también quiere que su hijo se retire de Kaika. Esto añade más presión sobre él. Tom Nien, Xiaomi y Yaya van a Kaika Club. Luego, van a un restaurante. Después de unos tragos, Xiaomi sale dando tumbos porque tiene ganas de vomitar. Yaya lo acompaña y trata de aconsejarle que mire hacia adelante y no hacia el pasado. Han le dice a Tom Nien que estaba en Noruega con fines de emparejamiento. También dice que no le gusta a ella y que no tiene sentido forzar las cosas para que funcionen cuando no son compatibles. Tom Nien sale del restaurante llorando. Yaya intenta consolarla. Xiaomi le aconseja a Han que no intimide a Tom Nien. Han le dice a Xiaomi que a los padres de Tom Nien no les agrada y que no vale la pena que ella arriesgue sus lazos familiares por él. Mientras se alejan, ven el auto de Han. Tom Nien sugiere que deben esperarlos ya que han estado bebiendo y no es seguro para ellos conducir. De vuelta en Kaika Club, Han tiene que lidiar con la madre de Demo. Ella convence de permitir que Demo siga su sueño al redactar un contrato muy generoso que ella no puede rechazar. Sintiéndose culpable por lastimar a Tom Nien, Han le pasa algo de dinero a Lan y le pide que lo usen para comprarle algo a Tom Nien para animarla. Pero cuando ella se entera de que el equipo está en el aeropuerto de camino a una competencia en Beijing, se apresura a devolverle el dinero. Ella le dice que, aunque su tiempo juntos es corto, ella fue feliz mientras duró y que seguirá apoyando a su equipo. Obviamente, él todavía se preocupa por ella, pero se niega a mostrarlo para cumplir su promesa a la madre de Tom Nien. Xiaomi fue persuadido por Yaya y Tom Nien para que no abandonara la comunidad de jugadores. Yaya lo ayudó a encontrar un lugar para alquilar. Como Tom Nien todavía se siente deprimida por Han, Xiaomi intenta ayudar a Yaya a reconciliar a la pareja. Durante la fiesta de inauguración de la casa de Xiaomi, trataron de juntar a Tom Nien y Sang An, pero él todavía estaba decidido a cumplir su promesa a la madre de Tom Nien. Pero ya Yaya dice que Tom Nien es una buena chica y que no debería hacerla sufrir. También le muestra el sitio web que Tom Nien ha creado para el equipo. Tom Nien tiene que salir temprano de la reunión para ir al hospital, ya que la madre de Sen Wui está programada para someterse a una cirugía. Shan Yan estaba celoso de la relación tranquila de Tom Nien con Sen Wui, quien está enamorado de ella. Él estaba a punto de confesarle sus sentimientos a Tom Nien, pero Sang An lo interrumpió. Tom Nien estaba tan encantada con los celos de Sang An. Más tarde, Tom Nien insta a Sen Wui a que regrese al hospital para cuidar a su madre. Después de que Sen Wui se fue, Han le dice a Tom Nien que fue a Noruega para asistir a la boda de su madrastra durante un paseo después de la cena. Él le dice además que ha sido un mal momento para él recientemente y que ha dicho ciertas cosas de las que se arrepiente. Tom Nien luego dice que es bueno dar un paseo y hablar. Y se lo pasan bien juntos. Yaya y Xiaomi comienzan a ser más cercanos. Le dice a Yaya que ya no lo trate como un ídolo porque ya se conocen bien. Solo acepta que su Chen se lleve a Xiaohai al extranjero. Siente que es mejor que una madre cuide de una hija. Sin embargo, Xiaohai no quiere seguir a su madre y vuelve a salir corriendo a la universidad para buscar a Tom Nien. Se siente abandonada por su padre y odia a su madre por renunciar a ella cuando era un bebé. Después de que Solo se fue, Han le pide a Tom Nien que le traiga a Xiaohai. Han le cuenta a Xiaohai sobre el pasado de sus padres. Él le dijo que su padre y su madre solían tener una relación incluso antes de que existiera Tim Solo. Entonces Solo y Su Chen se separaron. Luego, dos años más tarde, cuando se formó Tim Solo y comenzó a obtener reconocimiento, su madre apareció con ella. Fue un caos porque en ese momento Solo estaba saliendo con Apledo. Su Chen dejó a Xiaohai en manos de Solo porque no tenía dinero. Xiaohai estaba enferma y necesitaba un tratamiento especial. Tim Solo estaba en camino de ganar el campeonato nacional. Cuando su capitán, Solo, decidió dejar el equipo para cuidar a su hija. Esta fue la razón por la que Shang Yan no puede perdonar a Solo. Ahora Su Chen se ha casado con otra persona y quiere que Xiaohai viva con ella en Noruega. Luego, la madre y la hija se reconciliaron, pero ella optó por vivir con su padre. Tom Nien está contenta con el progreso de las cosas con Han. Sin embargo, le preocupa que a su madre le disguste por completo. Entonces, ella sugiere que traigan al abuelo Han de regreso a su antiguo pueblo para un viaje de un día. El abuelo de Han y el abuelo de Tom Nien son del mismo pueblo. Mientras está en la aldea, los ancianos presionan a Han sobre el matrimonio y los niños. Para evitar ser el centro de atención, se escabulle. Tom Nien rápidamente aprovecha la oportunidad para seguirlo. Terminan dando vueltas por el pueblo juntos. Incluso le dio una serenata mientras daban un paseo. Era hora de que el abuelo de Han regrese a Noruega. Está triste por irse porque extrañará a su nieto. Antes de irse, le dice a Han que está orgulloso de sus logros y que siempre lo apoyará. Su Chen también regresará a Noruega. Los miembros del equipo están tristes de verla partir. Su Chen también va a encontrarse con Xiaomi antes de irse. Ella lo convence para que asuma su puesto en Kaika. Se busca a Han y le informa que quiere ser el director de su equipo. Han está sorprendido pero feliz de aceptarlo. Sin embargo, los jóvenes de su equipo no aceptan tanto la presencia de Xiaomi. Entonces Han le pide a Wu Bai que ayude a suavizar las cosas. Debido a la experiencia de Xiaomi como jugador, puede proporcionar información sobre otros competidores. Tom Nien pasa por Kaika Club. Quiere ver competir al equipo Kaika y le pide un boleto a Han. Él dice que, si ella lo sigue al lugar, no necesita un boleto. Esto lleva a Tom Nien a preguntarle a Han si ahora la considera su novia. Entonces Han lo confirma con un beso. El equipo de Kaika está contento con su victoria, así como con la contribución de Xiaomi al equipo. Han envía a Tom Nien de regreso y la besa antes de que entre a la casa. Duerme en su coche hasta la mañana siguiente. Cuando Tom Nien se da cuenta de que Han todavía está afuera por la mañana, se escapa para sentarse con él en el auto. Tom Nien también se sorprende de que Han parezca saber que a sus padres no les agrada cuando el tema del matrimonio surge accidentalmente. Cuando su padre sale a pasear al perro, entran en pánico. Han distrae a su padre para que pueda volver a colarse a la casa. Más tarde, le dice a la madre de Tom Nien que es posible que Han no haya olvidado a su hija, pero que todavía tiene prejuicios contra él. Shang Jan reclutó a Buff para Kaika porque consideró que Buff sería una ventaja al ser el cuarto en el ranking. Los dos tuvieron un malentendido. Shang Jan pensó que lo que Tom Nien quería era casarse cuando ella dijo que nunca quería separarse. Pero debido a que Shang Jan dijo la palabra, casarse, Tom Nien pensó que él quería casarse. Han le pide su opinión a Xiaomi. Esto es escuchado por 97, quien luego difunde la noticia de que Han y Tom Nien se van a casar. Al mismo tiempo, Tom Nien está preocupada por la objeción de sus padres. De hecho, Tom Nien no tiene prisa por casarse. Ella no quiere presionar más a Han, ya que él ya tiene poco dinero para su equipo y tiene mucho en mente. Tom Nien se toma una botella entera de cerveza y, por supuesto, estaba bastante borracha. En casa, Senui viene de visita con su madre. La madre de Tom Nien sigue llamándola, pero no hay respuesta. Cuando Tom Nien finalmente contesta el teléfono, murmura incoherencias de que está durmiendo y que Han está a su lado. Esto hace que su madre se enfade mientras que su padre es más comprensivo. Cuando Han lleva a Tom Nien a casa, es hora de enfrentarse a sus padres. Han gira la historia en torno a que él es quien ha estado persiguiéndola. Aunque Tom Nien lo ha rechazado, no podía olvidarla. Él le pide a sus padres la oportunidad de amar a su hija. El padre de Tom Nien acepta más a Han, pero su madre todavía está enojada porque Tom Nien había dormido en su casa. Han le pide a su madrastra que vaya a Shanghai para conocer a los padres de Tom Nien. Cuando Han habla con Xiaomi sobre su boda, Xiaomi muestra lástima por Tom Nien. Esto se debe a que el hombre con el que está saliendo no ha hecho con ella todas las cosas que haría una pareja. Normal. Entonces, al día siguiente, Han aparece en la universidad de Tom Nien. Sen Gui intenta expresar sus sentimientos por Tom Nien, pero Han lo detiene nuevamente. Esta vez, Han aparta a Sen Gui y le dice sin rodeos que Tom Nien es su novia y futura esposa. Pero Sen Gui no está dispuesto a aceptar la derrota. Él explica que solo quiere verla, además que es novio por primera vez y, por lo tanto, realmente no sabe qué debe hacer. Ella dice que deberían aprender juntos, ya que Han también es su primer amor. Mientras tanto, el equipo está entrenando duro para la final y Han la invita a ir con él a Beijing. Han no informó a Tom Nien hasta el último minuto, lo que hace que se pierda la reunión. Su madrastra intenta impresionar a sus padres sobre los logros de Han y les explica sus antecedentes. Cuando ella sugiere un compromiso, sus padres se muestran reacios. Esto empuja a Han a sugerir matrimonio en su lugar. Entonces, la madre de Tom Nien quiere hablar con Han en privado. Han le asegura a su madre que amará y apreciará a Tom Nien todo el tiempo y le pide una oportunidad. Ella cede a regañadientes, también pide permiso a sus padres para llevar a Tom Nien a Beijing. Han lleva a Tom Nien a ver a su madrastra antes de que ella vuele de regreso a Noruega. Ella tiene una conversación con Tom Nien y le dice que Han es malo por fuera, pero se preocupa mucho en su corazón. El equipo también volará a Beijing para la final. Cuando llegan al hotel, solo está esperando a Han. Invita a Han y Tom Nien a una comida en el antiguo restaurante que solían frecuentar. Después de una sesión de bebida, Han lleva a solo de regreso a su habitación de hotel. Expresan todos sus sentimientos reprimidos durante los últimos 10 años. Solo se disculpa con Han por decepcionarlo. Ahí Beijing también viene y dice que lamenta el pasado. Se abrazan y se reconcilian. Después del colapso emocional en la habitación del hotel, Tom Nien le hace compañía a Han. Han le dice que se siente bien tenerla cerca y que le dé una pista si quiere casarse con él algún día. Cuando regresan al hotel, Han da una charla de ánimo a los jóvenes antes del partido del día siguiente. Durante la final, MSP logra ganar el campeonato. Después del partido, los viejos jugadores se reúnen para comer. Él la lleva a la estación de tren, que es el lugar donde pisó por primera vez en Beijing en su viaje. Han le propone matrimonio con su primer anillo de campeonato. Sin embargo, Tom Nien es tomada completamente por sorpresa y no sabe cómo reaccionar. Su vacilación hace que Han piense que lo está rechazando. Entonces, él se queda con el anillo y le dice que le propondrá matrimonio en otra ocasión ya que esta vez ha sido demasiado impulsivo. Después de su rechazo, las cosas se vuelven un poco incómodas entre ellos, ya que ninguno sabe lo que el otro podría estar pensando. Tom Nien busca a Wu Bai para pedirle su opinión. Wu Bai le advierte que rechazar la propuesta de Han no es necesariamente algo malo porque hará que Han sepa lo que significa perderla y aprenda a amarla. Durante el vuelo de regreso a Shanghai, Han dice que se esforzará más por ser una mejor persona para ella, ya que Tom Nien ha sido demasiado complaciente con él hasta el punto de perderse a sí misma y se arreglan las cosas entre ellos. Han la lleva a casa y ambos están nerviosos porque es la primera vez que Han está en su casa como su novio. Se están abrazando cuando su padre regresa, lo que los hace entrar en pánico y se separan rápidamente. La madre de Tom Nien comienza a aceptar a Han y le dice a su hija que no lo entendió antes. Zen Hui va a ver a Tom Nien para expresarle sus sentimientos. Está desesperado por tener una oportunidad ya que la ha amado durante dos años. Sin embargo, ella lo rechaza y se disculpa por herir sus sentimientos. A medida que se acerca el campeonato asiático, el entrenamiento se intensifica y también la presión sobre los jugadores. Kaika logra derrotar a SP para ingresar a la final contra Australia. Xiaomi le pregunta a Han si realmente ha dejado de competir. Han responde que el pasado es el pasado y que preferiría entrenar a la próxima generación de jugadores. Mientras están sentados para que comience el partido final, Tom Nien le dice a Han que deberían casarse y que, ya sea que el equipo gane o pierda, ella siempre lo apoyará. Al final, Kaika es el campeón asiático. Después del partido, todos están de humor para celebrar y planean una fiesta, pero Han busca en silencio a Solo para cambiar su camiseta por el traje de Solo. Nadie parece saber lo que está haciendo, incluido Tom Nien. Xiaomi llama a casa para contarle a su familia las buenas. Noticias sobre la victoria de Kaika. Deja que Yaya hable con su abuela y sus padres, quienes asumen que ella es su novia. Él no se opuso a esa suposición ya que ya consideraba a Yaya como su novia. Shan Yan llevó a Tom Nien a ver a sus padres para obtener su permiso para casarse. Él les promete que la amará y cuidará bien a su hija. Sus palabras son conmovedoras y hacen llorar a Tom Nien. Ella tampoco esperaba que él hiciera eso. Luego, Han y Tom Nien regresan al Kaika Club para celebrar la victoria. Cuando los atrapan besándose en la entrada, Han anuncia que tiene el permiso de residencia de Tom Nien, lo que significa que se van a casar. Más tarde, se dirigen a la oficina de registro de matrimonio y llaman al abuelo Han para contarle las buenas noticias. El próximo torneo es el campeonato mundial y ambos equipos se dirigen allí juntos. Su sueño es ganar el campeonato para el país. Así es como finaliza esta hermosa historia. Además, les invito a que se suscriban para más contenidos como esto.